Música Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos de sabiduría, nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan con humildad y sencillez a este su canal de la Santa Biblia Hablada. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por permitir en esta bonita oportunidad de encontrarnos para leer, escuchar y escudriñar su santa palabra. Saludamos a todos los que con humildad y sencillez se van haciendo presente para la escucha y reflexión de la santa palabra de Dios. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que con humildad se acerca. Dispone tiempo para escuchar este bonito mensaje que nos va a presentar el capítulo número 16 del libro del profeta Jeremías en sus 21 versículos. Por eso les invito con humildad, con sencillez, que dispongas tu vida, que dispongas tu alma, que dispongas tu ser para escuchar la santa palabra de Dios. Libro del profeta Jeremías capítulo 16 La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos No tomes mujer, ni tengas hijos e hijas en este lugar Que así dice Yahvé de los hijos e hijas nacidos en este lugar De sus madres que los dieron a luz Y de sus padres que los engendraron en esta tierra De muertes miserables morirán Sin que sean plañidos ni sepultados Se volverán estiércol sobre la as del suelo Con espada y hambre serán acabados Y serán sus cadáveres pasto para las aves del cielo Y las bestias de la tierra Si, así dice Yahvé No entres en casa de duelo Ni vayas a plañir Ni les consueles Pues he retirado mi paz de este pueblo Oráculo de Yahvé La merced y la compasión Morirán grandes y chicos en esta tierra No se les sepultará Ni nadie les plañirá Ni se arañarán Ni se raparán por ello Ni se partirá el pan Al que está de luto Para consolarle por el muerto Ni les darán a beber La taza consolatoria Por su padre O por su madre Y en casa de convite Tampoco entres A sentarte con ellos A comer y beber Que así dice Yahvé Sebaot El Dios de Israel He aquí Que voy a hacer desaparecer de este lugar A vuestros propios ojos Y en vuestros días Toda voz de gozo y alegría La voz del novio Y la voz de la novia Luego Cuando hayas comunicado a este pueblo Todas estas palabras Todas estas palabras Y te digan ¿Por qué ha pronunciado Yahvé contra nosotros Toda esta gran desgracia? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Y cuál nuestro pecado? ¿Qué hemos cometido contra Yahvé nuestro Dios? Tú le dirás Es porque me dejaron vuestros padres Oráculo de Yahvé Y se fueron tras otros dioses Y les sirvieron y adoraron Y a mí me dejaron Y mi ley no guardaron ¿Y vosotros mismos? Habéis hecho peor que vuestros padres Pues he aquí Que va cada uno En pos de la dureza De su mal corazón Sin escucharme Pero yo os echaré lejos De esta tierra A otra Que no habéis conocido Vosotros Ni vuestros padres Y serviréis allí A otros dioses Día y noche Pues no os otorrogaré Perdón En efecto Mirad Que vienen días Oráculo de Yahvé En que no se dirá más Por vida de Yahvé Que subió A los hijos de Israel De Egipto Sino Por vida de Yahvé Que subió A los hijos de Israel Del país del norte Y de todos los países A donde los arrojará Pues yo los devolveré A su solar Que di a sus padres He aquí Que envío a muchos Pescadores Oráculo de Yahvé Y los pescarán Y luego de esto Enviaré A muchos cazadores Y los cazarán De encima De cada monte Y de cada cerro Y de los resquicios De las peñas Porque mis ojos Están puestos Sobre todos sus caminos No se me ocultan Ni se zafa su culpa De delante De mis ojos Pagaré doblado Por su culpa Y su pecado Porque ellos Execraron Mi tierra Con la carroña De sus monstruos Abominables Y de sus abominaciones Llenaron Mi heredad Oh Yahvé Mi fuerza Y mi refuerzo Mi refugio En día de apuro A ti las gentes Vendrán De los confines De la tierra Y dirán Luego Mentira Recibieron De herencia Vuestros padres Vanidad Y cosas Sin provecho Es que va A hacerse El hombre Dioses Para sí Aunque aquellos No son dioses Por tanto He aquí Que yo les hago Conocer Esta vez Sí Mi mano Y mi poderío Y sabrán Que mi nombre Es Yahvé Palabra De Dios Te alabamos Señor Damos gracias A Dios Por esta bonita Oportunidad De escuchar Su santa palabra Una palabra Que es dura Al principio Pero Que después Va a ir manifestando Porque Dios Les manda A decir al pueblo Todas estas cosas Para que puedan cambiar Para que puedan convertirse Y es un llamado También Que Dios nos hace A cada uno De nosotros Que cambiemos Que seamos Diferentes Que hagamos las cosas De una manera De una manera Distinta Que agraden A Dios Y que sean Con humildad Y sencillez Que nosotros Las podamos hacer Que nosotros Las podamos llevar Adelante Que nosotros Las podamos dar A conocer A los demás Porque es una bonita Experiencia La que el Señor Nos regala Y nos concede Para nosotros Empezar a ver Como Dios Nos anuncia Como debemos cambiar Cómo debemos ser Diferente Cómo debemos Hacer las cosas A la manera De Dios Y no A la manera De los malvados Este capítulo 16 Del libro Del profeta Jeremías Es importante Que podamos Nosotros Prestar bien Atención Para la escucha Y su reflexión Escuchemos Lo que dice El versículo Número 1 La palabra De Yahvé Me fue dirigida En estos términos A quien le fue dirigida La palabra De Dios A Jeremías Y es importante Resaltar Que Dios Sigue hablando Todavía Dios sigue Comunicando Su mensaje A Jeremías Jeremías Está con un oído Bien abierto Para escuchar La palabra De Dios Para después Comunicárselo Al pueblo Para después Darlo a Conocer Al pueblo Y que el pueblo Entendiera Lo que el Señor Les está Comunicando Dice La palabra De Yahvé Me fue dirigida A quien A Jeremías Jeremías Tenía que estar Atento A escuchar La voz De Dios Y dice En estos términos Es decir Lo que Dios Le comunica A Jeremías Es lo que Jeremías Tiene que Comunicar De igual Manera Al pueblo De Israel Sin quitarle Nada Sin ponerle Nada Sino la palabra Que le fue Dirigida Y dice El versículo Dos No tomes Mujer Ni tengas Hijos Ni hijas En este lugar Entonces ya empieza A manifestarse La palabra De Dios Le dice No vayas A tomar Ni mujer No vayas A tener Ni hijos Ni hijas En este lugar Porque este lugar Ya no va a ser El mismo lugar De antes Sino que este lugar Va a quedar Desolado Porque tanto Las mujeres Como los niños Como los hombres Todos van a ser Deportados A causa De que A causa De la maldad A causa De Suir En pos De otros Dioses Y olvidarse Del único Dios Verdadero Que eso es lo que va a aparecer Más adelante Pero el Señor Le habla a Jeremías Para que Jeremías Le comunique al pueblo Y el pueblo Pueda entender Lo que el Señor Les está Anunciando Dice El versículo Número 3 Que así dice Ya ve De los hijos E hijas Nacidos En este lugar De sus madres Que los dieron a luz Y de sus padres Que los engendraron En esta tierra Porque el que está Hablando Es Dios Por medio De Jeremías Que así Dice Ya ve Porque la palabra Viene De Dios No es palabra De Jeremías No es palabra Del ser humano Sino que es la palabra De Dios Y cuando Dios Habla Es para que nosotros Cambiemos Es para que nosotros Hagamos las cosas Mejor De como las hemos venido Haciendo Anteriormente Entonces el Señor Dice Que así dice Ya ve De los hijos E hijas Nacidos de este lugar Y que va a pasar Con ellos Pues van a morir Si no cambian Van a quedar En manos De los saqueadores Van a quedar En manos De los cazadores Van a quedar En manos De aquellos Que van a venir A pescarlos Es decir A deportarlos A llevarlos A otro lugar Porque es que el Señor Habla Y cuando Dios Habla Tenemos que decirle Habla Señor Que tu siervo Escucha Porque tenemos que estar También para la Escucha De la voz De Dios De la llamada De Dios Del mensaje Que Dios Nos quiere transmitir A cada uno De nosotros Dice también En el versículo 5 Así dice Ya ve No entres En casa De duelo Ni vayas A plañir Ni les consueles Pues he retirado Mi paz De este pueblo Oráculo De ya ve La merced Y la compasión Dios Ha retirado La paz Del pueblo La merced Y la compasión Pero debido a que Dios Le dice Que no tome mujer Ni tenga hijos Debido a que El Señor También ha retirado Del pueblo Su paz Su merced Y su compasión Debido a que Anímate a escribirlo En los comentarios Debido a que Dios Le anuncia Todo esto Al pueblo Al pueblo De Israel A su pueblo Elegido Debido a que Dios Ha quitado Del pueblo La paz Ha retirado Del pueblo La merced Ha retirado Del pueblo La compasión Debido a que Porque es que Nosotros tenemos Que reflexionar A la luz De la palabra De Dios Porque hay un hecho Importante En el cual El pueblo Ha fallado Porque para eso Dios Ha llevado a cabo Todo esto Porque el pueblo Cometió un hecho Que no quería Volver a Dios Sino estar De espaldas A Dios Como hemos compartido Ya En los capítulos Anteriores De como no eran Capaz De darle la cara A Dios Sino que Le daban la espalda Y seguían Por su propio camino Pero debido a que Dios Ha retirado La paz La merced Y la compasión Del pueblo Debido a que Porque es una interrogante Que nosotros Tenemos que responder Porque también Nosotros Fallamos También nosotros Cometemos Nuestros pecados Y hay que tener En cuenta Que hay que Volver a Dios Y no volver Otra vez A caer En esos pecados Que hemos caído Anteriormente Hay que tener Conversión En medio De nuestra vida Por eso Vamos a escuchar Con mucha atención Lo que presenta El versículo Número 10 En respuesta A por qué Dios Ha retirado Su paz Su merced Su misericordia Del pueblo De Israel Escuchemos Lo que presenta El versículo Número 10 De este capítulo 16 Del libro Del profeta Jeremías Y dice así Luego Cuando hayas comunicado A este pueblo Todas estas palabras Cuando hayas Comunicado Al pueblo Es decir Dios Por medio De Jeremías Va a hablar Al pueblo Y cuando haya Terminado De comunicarle Todo Lo que Dios Ha mandado Entonces Y te digan ¿Por qué Ha pronunciado Yahvé Contra nosotros Toda esta Gran desgracia? ¿Cuál es nuestra Culpa? ¿Y cuál Nuestro pecado? Que hemos cometido Contra Yahvé Nuestro Dios Entonces Aparecen Estas interrogantes Interrogantes De las personas Que pretenden Engañar a Dios Interrogante De las personas Que creen Que Dios No sabe nada Porque Hay personas Que hacen El mal Y después Tienen una cara Como si no Le hubieran hecho Mal a nadie Estas interrogantes Son de personas Que creen Que todo Lo han hecho Muy bien ¿Por qué Dios Envía esta desgracia Sobre mí? ¿Por qué me pasa Todo esto a mí? Entonces Empiezan a salir Las interrogantes De las personas Que saben Que han hecho El mal Pero que no Lo quieren Aceptar Que no Lo quieren Asumir Que no quieren Tomar responsabilidad Del mal Del mal Del mal Que han hecho Entonces Vienen Las interrogantes ¿Por qué ha pronunciado Yahvé Contra nosotros Toda esta Gran desgracia? Es una interrogante Que el pueblo Se hace Sabiendo Que ellos mismos Son Los que han buscado La desgracia Para su vida Lo que han sembrado Es lo que van A cosechar Lo que han sembrado Es lo que van A recoger Más adelante Entonces se preguntan ¿Por qué ha pronunciado Yahvé Contra nosotros Esta gran desgracia? ¿Cuál es nuestra culpa? Imagínese usted Tanta la hipocresía De la persona Que se pregunta Que cuál es la culpa Que ha cometido Para que lleguen Desgracias a su vida Cuando Ha faltado A la caridad Cuando ha insultado Ha despreciado Cuando ha abandonado A Dios Para ir en pos De los brujos De los hechiceros De los santeros Cuando ha ido A marchar A favor Del aborto Cuando ha ido A marchar A favor De la legalización De una unión Supuesta Matrimonial Entre dos hombres Y dos mujeres Y todavía La gente Se pregunta Cuál es Nuestra culpa Que hemos hecho De malo Si todo lo hemos Hecho bueno Si todo ha sido Bien Para los demás Cuál es la culpa Para que a mí Me sucedan Tantas desgracias En medio De mi vida Y eso Se lo pregunta La persona Falsa La persona Hipócrita Que sabe Que ha hecho El mal Y lo que ha sembrado Porque ha sembrado El mal Pues tiene que recibir El mal En medio De su vida No va a recibir Bien Porque ha hecho Lo contrario Al bien Que es el mal Entonces viene Y se pregunta ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Y cuál nuestro pecado? Que hemos cometido Contra Yahvé Nuestro Dios Un pecado abominable Es que vayan a marchar A favor del aborto A favor de asesinar A un inocente Y usted lo ve La gente Marcha Para acá Marcha Para allá Y haciendo pancarta Y de todo A favor del aborto Y cuando le llegan Las desgracias A su vida Se preguntan ¿Y cuál ha sido Nuestra culpa? ¿Cuál ha sido Nuestro pecado? Sabiendo Que han ido En contra Del don Sagrado De la vida Porque hay gente Doble cara Hay gente Hipócrita Hay gente Falsa Que hace el mal Y después Dice que yo no he hecho nada Como el adagio popular Que dice Lanza la piedra Y esconde la mano Sabiendo Que él Fue El que lanzó La piedra Y esconde la mano Para hacer De que él No la ha lanzado Que triste Que hayan personas Con una conciencia Tan laxa Con una conciencia Tan mala Para decir Que por qué Le llegan Desgracias A su vida Si ellos No han hecho El mal Cuántas personas Desprecian A los demás Y todavía dicen Que ellos No han hecho El mal Cuántas personas Insultan Al pobre Al humilde Al sencillo Y todavía dicen Que ellos No han hecho mal Cuánta gente Desprecia Aquellas personas Que no tienen Que no tienen Que quedaron En la calle Que no tienen Cómo poder Dormir Vivir Vestirse Comer Y después dicen Que ellos No han hecho Ningún mal Cuántas personas Han llevado A otros A hacer el mal Y todavía dicen Que ellos No han hecho Ningún mal Es una interrogante Que estaba Ya Desde el profeta Jeremías Cuando el pueblo Le va a decir Pero cuál es Nuestra culpa Cuál es el pecado Que hemos cometido Delante de Dios Que está vivo También hoy Cuántas personas Dicen Pero cuál es La culpa Cuál es el pecado Que yo he cometido Para que vengan Tantas desgracias A mi vida Que he hecho yo De mal ¿Por qué? Porque pretenden Tapar el sol Porque lo que hicieron De mal A lo mejor Dios no lo sabe Dirán algunos Algunos creen Que porque han hecho El mal Dios no se da cuenta De que han hecho El mal Entonces Lo que la persona Siembra Es lo que la persona Va a cosechar Va a recibir En medio De su vida Tarde O temprano Le va a tener Que recibir Lo que ha sembrado Entonces Va a presentarse Lo que da a conocer El versículo Número 11 Presta oído Y que esté dispuesto A la santa Palabra de Dios Tú le dirás Es porque Es porque Me dejaron Vuestros padres Oráculo De Yahvé Y se fueron Tras otros Dioses Y le sirvieron Y adoraron Y a mí Y a mí Me dejaron Y mi ley No guardaron Ahí está La respuesta De lo que Ha venido Sucediendo Y va a suceder En medio De las personas Que están Haciendo el mal Porque cuando La persona Esto hay que entenderlo Bien Cuando la persona Se aleja De Dios Queda a la Interperie De Satanás Entonces Va a dejarse Arropar Por las cosas Malas Y va a empezar A hacer el mal Y cuando empieza A hacer el mal Está Sembrando 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 Y entonces Llegará un momento En que le va a tocar Que recoger Lo que ha sembrado Entonces Van a venir Desgracias Sobre su vida Porque Desgracia a Dios Va a venir Cosas malas Sobre su vida Porque cosas malas Dio también A los demás Porque se apartó Del camino De Dios No es que Dios Les envíe La desgracia No Sino que la persona Misma Las va Fraguando En medio De su vida Porque cuando Desprecia Insulta Maldice Malpone Y aniquila Y humilla A los Pobres Humildes Sencillos A los demás Eso también Es lo que va a pasar En medio De su vida Tarde o temprano También le va a llegar Por eso es que Nosotros debemos Hacer las cosas Bien No para que Nos vea Sino porque Nace De lo profundo Del corazón Del corazón Y le va a decir Dios Es porque Me dejaron Vuestros padres Y se fueron Tras otros dioses Y le sirvieron Y adoraron Y a mí Me dejaron Y mi ley No guardaron No guardaron ¿Por qué? Porque ya Habían cometido Un pecado Sus padres Y resulta Que no solamente Lo va a tener Los padres Sino que También los hijos Van a llevar Ese pecado Adelante Pero que bonito Es como Dios Lo presenta A mí Me dejaron Por irse En pos De otros dioses Y mi ley No guardaron No guardaron La ley De Dios Los mandamientos Del Señor No los Guardaron Sino que Van a hacer Lo contrario Van a ir En contra De lo que Dios Les ha Manifestado Pero les invito A buscar En la palabra De Dios En las sagradas Escrituras Y a escribir En los comentarios El libro Del deuteronomio Capítulo 29 Versículo Número 24 Libro Del deuteronomio Capítulo 29 Versículo Número 24 Para que Escuchemos Lo que nos presenta El libro Del deuteronomio También En relación A lo que ha Presentado El profeta El profeta Jeremías De como El pueblo De como Las personas Pues han Abandonado A Dios Para ir En pos De otros Dioses Anímate A escribirlo En los comentarios El libro Del deuteronomio Capítulo 29 Versículo Número 24 Y presta Oído Y que esté Dispuesto A la Santa Palabra De Dios Y se dirá ¿Por qué Han abandonado La alianza Que Yahvé Dios De sus Padres Había Concluido Con ellos Al sacarlos De Egipto Porque Se han Ido A servir A otros Dioses Y se han Postrado Ante Dios Y se dirá ¿Por qué Han abandonado La alianza De Yahvé Dios De sus Padres ¿Por qué Pasan Toda La desgracia En medio De las Personas Porque Han Abandonado Como lo dice El libro Del deuteronomio La alianza Que habían Pactado Con Dios Y además Como dice También El profeta Jeremías Y mi ley No Guardaron Es decir No Cumplieron La ley De Dios Los mandatos Y preceptos De Dios No Los Cumplieron Sino que Van a hacer Lo contrario Sino que Van a hacer Otra cosa Sino que Van a Manifestar Otra Cosa Distinta A lo que Dios Les había Anunciado Distinta A lo que Habían Pactado Con Dios Esa Alianza Y el Estar Fielmente En el Cumplimiento De sus Mandatos De sus Mandamientos De su Ley De sus Preceptos Y tener A Dios Como el Único Dios Verdadero Pero Escuchemos Ahora Lo que Nos va A presentar El Versículo Número 12 De este Capítulo 16 Del libro Del profeta Jeremías Presta Oído Y que Esté Dispuesto A la Santa Palabra De Dios Y vosotros Y vosotros Mismos Habéis Hecho Peor Que Vuestros Padres Pues He aquí Que va Cada uno En pos De la Dureza De su Mal Corazón Sin Escucharme Y dice Dios Y vosotros Mismos Habéis Hecho Peor Que Vuestros Padres Imagínense Usted Todavía Se preguntan Que Por Que Dios Ha Pronunciado Esa Sentencia Contra Ellos Cuál Es La Culpa Cuál Es El Pecado Que Han Hecho De Malo Para Que Vengan Ellos A Sufrir Esa Desgracias Y mira Lo Que Dice Dios Y Vosotros Mismos Habéis Hecho Peor Es decir Lo Que Ellos Estaban Haciendo Era Mayor En Mal Que Lo Que Habían Hecho Sus Padres Anteriormente Habéis Hecho Peor Que Vuestros Padres Pues Sea Aquí Que Va Cada Uno En Pos De La Dureza De Su Mal Corazón Ahí Está La Respuesta De Por Que Le Llegan Desgracias A La Persona Y Dicen Es Que Eso Es Culpa De Dios No 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 Eso Es Culpa De La Misma Persona Porque Porque Actúan Peor Hacen Las Cosas Peor De Mal Y Entonces Todavía Se Preguntan Y Por Qué Me Pasa Esto Y Por Qué Tantas Desgracias En Medio De Mi Vida Y Por Qué Yo Tengo Que Sufrir Esto Y Por Qué Me Pasan Solo A Mí Por Qué Y Vosotros Mismos Habéis Hecho Peor Que Vuestros Padres Pues He Aquí Que Va Cada Uno En Pos De La Dureza De Su Mal Corazón Entonces Dios Está Hablando Y Hay Que Escuchar La Voz De Dios ¿Por Qué? Porque La Persona Que Dice Esas Cosas Sabe Que Ha Hecho El Mal Entonces Lo Ha Hecho Peor Que Cualquier Otra Persona Entonces Lo Que Fue Sembrando Lo Va Cosechando En Medio De Su Vida Porque Cada Uno Va En Pos De La Dureza De Su Mal Corazón Sin Escucharme Dios Ya Había Hablado Anteriormente Dios Hablado Por Medio De Los Profetas Dios Hablado A Través De Su Hico También Y Que Hacen Las Personas Pues No Quieren Escuchar La Voz De Dios La Gente Va En Contra De Lo Que Dios Les Ha Mandado Las Personas Les Gusta Ir En Contra Le 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 Re Contra La Palabra De Dios Entonces Después Le Echan La Culpa Dios De Lo Que Está Pasando En Medio De Su vida No Le Dice Una Persona Otra Persona Cuando Ha Sufrido Una Desgracia En Medio De Su Vida Es Que Eso Es Culpa De Dios Eso Fue Que Dios Le Mandó A usted Ese Castigo Y Entonces Están Diciendo Mentiras ¿Por Que? Porque Eso Es Culpa De La Misma Persona Que No Quiso Escuchar La Voz De Dios Dios Nos Habla Nos Sigue Hablando Y Nosotros No Queremos Escucharlo Aún Seguimos Sin Escuchar La Voz De Dios Porque Es Más Bonito Escuchar La Voz Del Mundo Es Más Bonito Escuchar La Voz Del Malvado Que Dice Odia A Tu Enemigo No Le Hagas El Bien A Aquella Persona Que Te Ha Ofendido No Ayudes A Nadie Vas A Gastar Lo Que Tienes Ayudando A Un Pobre A Un Humilde No No Mejor Diles Que Tú No Tienes Nada Porque Te Vas A Quedar Sin Nada Porque Todo Eso Lo Hace El Malvado Entonces La Persona Cuando No Escucha La Voz De Dios Entonces Se Deja Seducir Por El Mal Se Deja Seducir Por El Malvado Y Lo Lleva A Cometer Actos Que Jamás Imagino Cometer Entonces Después Viene Con Una Cara Bien Lavada Y Le Va A Reclamar A Dios Que Porque Le Están Pasando Todas Esas Cosas En Medio De Su Vida Tan Sinvergüenza Para Preguntarle A Dios Sabiendo Que Él Fue El Que Se Fue Por El Camino Malo Le Dio La Espalda A Dios Porque No Fue Capaz De Darle La Cara A Dios Sino Que Le Dio La Espalda Y Se Fue A La Interferie A La Dureza De Su Corazón Porque No Quiere Escuchar Ni Aceptar La Voz De Dios Entonces Después Vienen A Reclamarle A Dios Es Que Esto Es Culpa Del Señor Es Que Esto Fue Obra De Dios Esto Fue Que Dios Se Lo Mandó No Eso Fue Lo Que Yo Lo Que Yo Hice Y Lo Estoy Recibiendo Porque Aquella Persona Que Hace El Mal Lanza Un Boomerang De Maldad Que Va Dando La Vuelta La Vuelta La Vuelta Y Vuelve A Llegar Otra Vez A La Persona Pero Vuelve Agarrando Toda La Maldad Que Fue Sembrando Y Se Le Va Devolver Cien Veces Más En Maldad Que Lo Que Dios Porque Es que Nosotros Tenemos Que Aprender Que El Señor Nos Habla Para Que Nosotros Le Escuchemos Y Si Le Escuchamos Es Para Hacer El Bien No Para Hacer El Mal Sino Para Que Ayudemos Para Que Tendamos La Mano Para Que Anunciamos Su Palabra Para Que Demos A Conocer El Mensaje De Salvación Pero Las Personas En Medio De Este Siglo 21 No Les Escuchar La Voz De Dios Sino Que Les Gusta Revelarse Contra Dios Les Gusta Ir En Contra De Los Mandatos De Dios Porque Dios Dice Si A La Vida El Dor Maravilloso De La Vida Hay Que Respetar Toda Vida Y La Gente Le Gusta Ir En Contra De Y Dicen No Vamos A Marchar A Favor Del Aborto Vamos A Que Aprueben La Ley Del Aborto Vamos A Que Aprueben La Ley De La Eutanasia Porque Porque Tenemos Derecho De Quitarle La Vida A Cualquier Persona Entonces Ellos Van Siempre En Contra De Los Mandatos De Dios Porque Le Han Dado La Espalda A Dios Y Se Han Ido Por Otro Camino Que Es El Camino Donde Los Arropado El Mal Y Los Ha Colocado Allá Para Que Ellos Den El Mal A Los Demás Y Después Se Pregunten Que Por Que Les Ha Sucedido Tantas Desgracias En Medio De Su Vida Sabiendo Que Ellos Han Actuado Mal Sabiendo Que Ellos Han Ido En Contra De Lo Que Dios Ha Mandado No Han Querido Escuchar La Voz De Dios Y Cuantos Católicos También Hay Así Que No Les Gusta Escuchar La Voz De Dios Que Todavía En Su Corazón Albergan Odio Y Pasan A Comulgar ¿Por Qué? Porque Lo Hacen Para Aparentar Algo Que No Están Viviendo Entonces Están Haciendo El Mal Tienen Odio En Su Corazón Tienen Rabia En Su Corazón Tienen Envidia Critican A Los Demás A Diestra Y Siniestra ¿Por Qué? Porque No quieren Escuchar La Voz De Dios No Quieren Cambiar No Quieren Hacer Las Cosas A La Manera De Dios Sino Que Van A Hacer Las Cosas A Su Manera A La Manera De Ir Dice He Aquí Que Va Cada Uno En Pos De La Dureza De Su Mal Corazón Sin Escucharme ¿Por Qué? Porque Nosotros Debemos A A A A A Escuchar La Voz De Dios Debemos Nosotros Verdaderamente A A A A A A Escuchar La Voz Que Dios Nos Comunica Para Nosotros Ser Mejores Cada Día Y El Versículo Número 19 Nos Nos Va A Presentar Lo Siguiente Dice Así Oh Ya ve Mi Fuerza Y Mi Refuerzo Mi Refugio En Día De Apuro A Ti Las Gentes Vendrán En Los Confines De La Tierra Y Dirán Luego Mentira Recibieron De Herencia Nuestros Padres Vanidad Y Cosas Sin Provecho Porque Porque Se Dejaron Engañar Se Dejaron Seducir Por El Mal Y No Confiaron Plenamente En Dios Porque Dios Es Nuestra Fuerza Y Nuestro Refuerzo Si Tú Estás En El Camino De Dios Sepa Y Entienda Bien Que Dios Es Tu Fuerza Que Dios Es Tu Refuerzo Como Lo Presenta El Versículo 19 Mi Refugio En Día De Apuro Porque Porque Dios No Va Dejar Solo Aquel Que Se Ha Abandonado Por Completo En Las Manos De Dios Dios Es Su Refugio Vamos A Tener Problemas Dificultad Incertidumbre Apuro Dios Está Ahí Para Ayudar Si La Persona Se Ha Entregado Por Completo Al Camino De Dios Si La Persona No Ha Abandonado A Dios Si La Persona Ha Estado En Una Entrega Profunda Para Con Dios Dice Mi Refugio En Día De Apuro Porque Cuando Lleguen Los Problemas A La Vida De La Persona Que Se Ha Abandonado Por Completo En Manos De Dios Dios Le Va A Dar Fuerza Dios Le Va A Ayudar Para Que Pueda Superar Y Solentar Todo Tipo De Dificultad En La Cual Este Sumergido Y Este Viviendo Y Dice También Luego Mentira Recibieron De Herencia Nuestros Padres Vanidad Y Cosas Sin Provecho Porque Se Dejaron Seducir Por La Mentira Creyendo Que Apartándose De Dios Y En Pos De Otros Dioses Les Iba A Ir Mejor Que Cualquier Otra Persona Que Estuviera Cerca De Dios Y Dice El Versículo 20 Es Que Va A Hacerse El Dios Para Si Aunque Aquellos No Son Dioses Las Personas Les Gusta Hacerse Un Dios A Su Medida Un Dios A Su Manera Un Dios A Su Estilo Y Resulta Que El Dios Verdadero No Es Así Anímate A Confiar En El Único Dios Verdadero Anímate A Confiar En El Señor Dios Nos Está Hablando A Través De Su Palabra Dios Nos Va Comunicando Su Mensaje Y Eso Nos Lleva A Nos A Entender Que Debemos Confiar Plenamente En La Gracia Y En La Misericordia De Nuestro Dios Y Te Invita A Hacer El Bien A Escuchar Su Voz Y Sobre Todo A Sembrar El Bien En Medio De La Vida De Los Demás No Tengas Miedo Dios Ha Hablado Aprendamos A Escuchar La Voz De Dios Aprendamos A Abandonar Toda Nuestra Vida En Manos De Dios Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Damos Gracias A Dios Por Esta Bonita Oportunidad De Estar A La Escucha De Su Palabra Y Damos Gracias También A Cada Uno De Ustedes Por A Acercarse Con Humildad Y Sencillez A La Escucha De La Santa Palabra De Dios Les Invito Para Que Mañana A Las Ocho Y Media De La Mañana Hora De Venezuela Podamos Estar Para El Estreno De La Santa Misa Misa Dominical Y Por La Noche Para El Compartir Del Capítulo Número 17 Del Libro Del Profeta Jeremías Anímate No tengas Miedo Comparte Vamos A Gusta Al Vídeo Para Que Pueda Llegar A Muchas Más Personas Para Que También Se Acerquen A Vivir Esta Bonita Experiencia Experiencia De Amor Experiencia De Cambio En Medio De Nuestra Vida Como Lo Es La Lectura Y Reflexión De La Palabra De Dios Te Cúlalos Bien Y Comunícate Conmigo A Través Del Número De Whatsapp Más 58 414 520 58 37 Me Envías Un Mensaje O Llamas Por Whatsapp Para Comunicarnos Y Nos Puedas Hacer Llegar Eso Para Dárselo A Los Pobres A Los Humildes A Los Sencillos Padre No Tengo Nada Así Pero Puedo Comprar Algo Cómprelo Y Nos Lo Envía También Para Nosotros Llenar De Alegría A Tantas Personas Que Lo Necesitan Padre Puedo Enviar Mi Granito De Arena Claro Que Si Lo Puedes Hacer A Través De Paypal El Correo Es Ayuda Con Generosidad 2021 Arroa Gmail Punto Con A Través De Patreon Padre José Gregorio Medina Descarga La Aplicación Te Afilias Y Allí Puedes Hacer También Tu Aporte Mensual Para Ayudar A Los Pobres A Los Humildes A Los Sencillos Y Lo Puedes Hacer A Través Del Banco De América Solicitando La Información En El Número De Guasa Que Les He Dejado Anteriormente Anímate No Tengas Miedo Ya Han Empezado A Colaborar Tú También Puedes Hacerlo Tú También Tienes La Oportunidad Bonita De Poder Contribuir En La Alegría De Tantos Niños Niñas Pobres Humildes Sencillos Abuelitos Personas Mayores Que No Tienen Casi Nada Ni Para Vestirse Ni Para Comer Ni Zapatos Que Colocarse Y Alegrar También A Los Niños Con Un Regalito En Estas Fiestas Navideñas Prontos A Empezar Anímate No Tengas Miedo Que Dios Te Bendiga Gracias Por Todo Al lado De Los Comentarios Hay Un Apartado Donde Tú Le Das Click Y Puedes Hacer Tu Aporte De Lo Que Sea Lo Importante Es Lo Que Salga De Lo Profundo De Tu Corazón Y Anímate No Tengas Miedo En Ayudar En Servir Y Sobre Todo En Empezar A Abrir Tu Corazón A La Palabra De Dios Que Te Habla Y Que Te Comunica Cada Uno De Ustedes Les Bendiga Les Multiplique Durante Toda Su Vida Nos Disponemos Para Recibir La Santa Bendición De Dios El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Y La Bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Tu Vida Sobre Tu Familia Sobre Tu Trabajo Y Te Acompañe Para Siempre Amén Se Les Aprecia Con Que El Señor Les Acompañe Siempre